Yo, vamos a improvisar, el astil, de una historia 100% real, no anda sea algo fenomenal Era sábado, iba para el pueblo con mis compas, llame un par de gales, ya tu sabes pa' los compas Tocamos carreteras y se ve que nos espera, pasamos por un bar de promoción cervecera Y le dije a una chica por favor que me atendiera, ella es muy amable, dijo pira lo que quiera Le dijo un par de lixo promoción cervecera, pagamos y nos subimos al kia Éramos cuatro, Jorge, Black y Michael, y Macalá y Demente poniendo danza Y en la planta, empezamos a sonar, o sea, solo bueno, solo puse nacional Talento de Sikiris y la presión a Dama, y llamé a DJ Cuilo que estaba por Guapiles Me dijo mi compita voy pa' Chep otra vez, y llamé a DJ Cuilo pero no sabe la señal Que se ciñen con el negro, no, no sé que la vara que me quieren requisar Y el racismo va creciendo, no, no sé que la vara que me quieren ver Mal es que se ciñen con el negro, no, no sé que la vara que me quieren requisar Y el racismo va creciendo, no, no sé que la vara que me quieren ver mal Llegamos y empezamos a sonar, un poco de cartel que no cae nada mal Y las patrullas empezaron a llegar, de pronto eran dos en pleno parque central Se bajaron bien armados como si fuera un criminal Me juntaron por la cedula y papel el gel, que como no era suficiente Empezaron a investigar, y le dijo oficial que la vara que se mal Me dijo que la vara que se ciñen con el negro, no, no sé que la vara que me quieren requisar Y el racismo va creciendo, no, no sé que la vara que me quieren ver mal Y el racismo va creciendo, no, no sé que la vara que me quieren ver mal Le dijo oficial, yo no soy ningún matón ¿O acaso tienen miedo porque venimos de limón? Me dijo que la vara, pero ¿cuál es su papelón? Necesito vegan, caos, te sacan mucho jachón Para el colmo del payaso, no saben lo que pasó Una de las patrullas se le paró Por papelazos, porque ridículos Era el sábado, iba para el pueblo con mis compas Llame un par de gales, ya tú sabes, pa' los compas Tocamos carreteras sin saber que nos espera Pasamos por un bar de promoción cervecera Y le dije a una chica, por favor, que me atendiera Ella es muy amable, dijo, pira lo que quiera Le dijo un par de lichos, promoción cervecera Pagamos y nos subimos al que Es que se ciñen con el negro, no No sé que la vara que me quieren requisar Y el racismo va creciendo, no No sé que la vara que me quieren ver mal Es que se ciñen con el negro, no No sé que la vara que me quieren requisar Y el racismo va creciendo, no No sé que la vara que me quieren ver mal No sé que la vara que me quiera creciendo, no No sé que la vara que me quiera creciendo, no Famoso, Maikal, Prieto, Jorge, John, Black, Neman, Prieto, Francis, Kiris, Limón.